A ver si se chipita Se chipita En octubre vamos a ver No se, no se precoz y chipi Y no importa No importa de que tamaño es el arma Luis Lo que importa es Saber utilizar la pego J no se utiliza la pego La G18 puedes matar bien Te veas de causa Sumare, lo necesito chipi Y precoz Bueno, no chupare No sabe que no Ah, sumare Me cagaste Cabona, cabona Para que joder Muerto 2 Y si lo robaste No se, yo mate a vos Muerto Ahora me lo pego y Luis hace el coach Me dice pego Jokuling Rúbale, rúbale, rúbale Vuelve Por que te dice rúbale Rúbale Raperazo Luis A esta c... A esta c... A esta c... Eso Inculca, inculca Hijo Jokulingito Rúbale, rúbale Pero río porque dice Muertos 2 Pero lo vio en el p... A Pepe Pum Pum ¿Qué hizo? Muerto, muerto, muerto Otro Uh, 3 kills ¿Qué es el T? Oh, ratero nomás Este loco Si Ay, ratero, a ver Acá hay BWM ¿Alguien va a querer? Habla ¿Vas a querer o no vas a querer? ¿Qué cosa? A BWM Nadie se ha preocupado tanto por mí A C Dejen Dejen Me dio hambre o Vamos, vamos Vamos Se cagón, ¿eh? Oye, Galencito está hablando Sí ¿Hace rato? Hola, ¿me escuchas, Sensei? ¿Me escuchas, Luis, ah? No, no, te escuchas ¿Me escuchas, Sensei? ¿Me escuchas, Sensei? ¿Me escuchas, Olen? No ¡No los escucho! Vámonos, vámonos Vamos para Pochi Ahí está, Galencito Galencito Aca en 75 Detrás de Rushar, rushar Rushar, rushar ¿Muerto? Ah, me la robaste, ah Viene llegando, Sensei, guarda que viene más bien bajada La re robaste, Risa Acá hay uno, acá hay uno, Galen Acompáñame Otra vez me la robaste Vení, amor, vení, 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 vení Vení, amor Vení, vení, Galencito, que me mato Ven, ven, ven acá Guarda, arriba de la montaña, arriba de la montaña, vale Sí, sí, sí Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate Muerto ¿Dónde ibas? De causa ¡Uhú! Tremenda aquí, chicos Soy un tirador muy hábil Ahorita, en serio, en plena pampa Parece ser muerto Toma dos ¡Uy, qué pasó! Acá, 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 acá Estoy cubierto, estoy cubierto, estoy cubierto Ya tumbé a dos, tumbé a dos Ayuda, ayú, 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 que estoy cubierto ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Ahí está Gracias ¿Te hay pistola de corocio? ¡Ten acá, 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 te cuido, te cuido Dale, dale Gracias Ahí lo remate, lo remate Queda uno nomás Muerto, muerto, muerto ¡Oh, ya, gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Nueque! ¡Nueque! ¡No me estoy haciendo ninguna bendita kill por salvarles el poto! Esta se arranca, ¿no? Esta que recupera ¡Nueque! ¡Nueque! ¡Y todavía me grita! ¡Todavía me grita! ¡Ay, qué tiene! ¡Ay, qué tiene! ¡Decino, coche! ¡Combre, vamos! ¡Decino, coche! ¡Dá! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! 10,822 nuevo seguidor ¡Otra vez! ¡Zombao! ¡No lo alcanzo a lo revivir que ahí nomás dispara el cabrón! ¡Está el otro adentro, ah! ¡Nicoleo, guión bajo y nuevo seguidor! ¡Le damos a seguirme, brother! ¡Claro! ¡Cuál es la mina! ¡Está acá! ¡No está, no está, no está! ¡No está, no está! Ha sumaré, claro! ¡Cuando estaba ahí en 4! ¡4! ¡Goletito levanté!! ¡Me estoy cubierto! a ver si no hice ni mierda matelo, 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 maté uno uuh 12 kills, 12 kills, 12 kills osea no tenia loot vale vale, osea no tenia armas por eso ni armas siquiera tenia no tenia armas pero no tenia osea ni ni medikits ni nada me dispararon una squad donde donde vale arriba tumbao 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 no dice amor tumbao tumbao no me salio no puede ser tumbao tumbao muerto murio de una voy por mi token me da el tiempo 14 kills gente 14 kills vamos que se puede ir vayan lleno de la zona voy por mi token no 3 kills mal chicos 3 kills mal 2 escuadras 2 escuadras 2 escuadras 2 escuadras 1 escuadras 1 escuadras 1 escuadras la otra viene por el desnivel la rompieron por el desnivel esta la otra y si te estoy diciendo aprovecha la recuerda la huea que sea fuerte que sea fuerte el bone 3 2 escuadras 2 escuadras 3 escuadras 2 escuadras 7 kills 1 la zona la zona la zona hay gente lagadita hay gente lagadita si 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 17 kills gente Que enojo 17 kills 18 kills 18 kills muchachos Gente acá Gente acá No Váyanse a la del orto Cuidado, cuidado Pared, 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 pared Ah, se lo llevo Todos en la garita creo Vamos 18 kills Solo quedan los en la garita Tal vez hay otros por ahí No, no, solo quedan dos Vale Frente altar Muerto Muerto, 19 kills Dios, se viene aquí, muchachos Lleva hasta el último, yo hasta el último, Luis, para que sea 20 ¿Dónde está? Vamos, vamos, pátalo, pátalo Sí, sí, pátalo Tienes que venir, tienes que venir acá Tienes que venir acá Pero me la vas quitando el chelo Déjamelo, chelo, déjamelo, déjamelo, déjamelo Chelo, 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 chelo Déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo Déjamelo aquí hermano, déjamelo aquí, déjamelo aquí, por favor Espera, chelo, déjamelo, chelo Déjamelo, chelo, por favor Déjamelo, chelo No, no Vitek cream No Vitek cream No, no Vitek cream No me la creo Seguir yes Pero Vitek cream No, Vitek cream Gente Escuela, cinco letras Mi focus Mi focus Mi 41 desarrollado Keector John Boy Boy City ¡Suscríbete!